Tuvimos el tercer encuentro de clarinetes que organiza el ensamble de clarinetes de la provincia de Buenos Aires que este ensamble lo dirigimos Edgardo Palota y yo y lo creamos hace tres años con idea de llevar perfeccionamientos al interior yo soy del interior y yo me tuve que ir para perfeccionarme, ¿verdad? acá está todo mucho más a mano de la capital y de todo lo que sucede entonces empezamos a reunirnos cada tres meses, cuatro, dependiendo del año y todo y bueno, hacemos clases, invitamos a todos los clarinetistas de la provincia de Buenos Aires entonces ese trabajo que hacemos nosotros en Saladillo, la idea es empezar a llevarlo a otros lugares entonces hoy hicimos un encuentro de un solo día, empezamos a las 11 de la mañana y acabamos de terminar y bueno, vinieron chicos de varias orquestas de la zona, de Varela, de Hudson, chicos del Conservatorio de Bellas Artes parte de las actividades educativas, más que nada de la dirección de música de la Secretaría de Cultura de Berazategui que es, en este caso trajimos el ensamble de clarinetes de la provincia de Buenos Aires del cual yo soy integrante, que es un grupo de docentes, alumnos, aficionados, profesionales que se juntan para estudiar al clarinete, para estudiar la música, para clarinete, para ayudar a los que recién empiezan y bueno, esta vez nos juntamos en Berazategui, trabajamos todo el día y recién mostramos nuestro trabajo en un concierto vienen algunos chicos de las orquestas escuela, chicos que tocan, que se juntan con profesionales entonces, entre todos se fomenta el estudio y la difícil práctica de tocar en grupo, en orquesta